Hola y bienvenidos a este video en el que hablaré de la primera parte de la novela visual Durandal, una aventura protagonizada por Bianca Atayina y Rita Roswise. Si quieres verte la novela tú mismo, el link está abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comencemos. La historia inicia en una cabina de entrenamiento donde se encuentra Bianca Atayina haciendo ejercicio. Rita llega y le dice que es un día especial, 29 de febrero, el día que dio inicio a una de sus aventuras más memorables y Bianca comienza a recordar lo sucedido cuatro años atrás. Un proyecto llamado Lonely Pantalaza. Fecha de inicio, 29 de febrero del 2012. Ubicación desconocida dentro del mar cuántico. Valkirias responsables, Rita Roswise, 16 años y Bianca Durandal Atayina, 12 años. En un lugar desconocido, después de cruzar el mar cuántico, Bianca y Rita planean dar un golpe a un monstruo que ha atormentado por años a una aldea costera. El único que se ofreció a ayudar es este hombre el cual se identifica con el nombre de Miguel. Después de una larga charla, descubren su verdadera identidad, quien no es nada más y nada menos que el mismísimo Miguel Cervantes. Este las ayudaría a manejar la lancha con la que darán casa al monstruo Leviatán. Mientras que Rita se encarga de las cuerdas y Bianca de la artillería, puesto que esta poseía la segunda religia sagrada. Se encuentran con el monstruo y justo cuando van a asestarle un golpe, un buque metálico submarino sale del agua asesinando al Leviatán. Cuando nuestras chicas y Miguel miran al coloso metálico, estos piensan lidiar con los ladrones de presas. El enemigo alza banderas piratas, sin embargo parecían estar muy bien organizados para ser piratas ordinarios. Bajan cuatro barcos. Tres de ellos comienzan a cortar el Leviatán en partes y uno de estos se dirige donde nuestros protagonistas. Un chico algo tímido se disculpa por haber robado la presa y, como es tímido, pide ayuda a su compañera de tripulación Laila para que explique mejor. Esta se presenta como miembro de la tripulación del buque blindado híbrido conocido como El Caledonia. Y les informa que el capitán quiere invitarlos al Caledonia. Al entrar reconocen su diseño de finales del siglo XIX. Para ellas era como una máquina del tiempo, además que los miembros de la tripulación parecían vestir de diferentes maneras, como si fuesen de distintas épocas. Laila les indica que el capitán del barco será quien responda a todas sus preguntas y se dirigen hacia él. Es entonces que conocemos al capitán del Caledonia, una chica quien se hace llamar Barbarroja, y conocemos a los miembros importantes de la tripulación. Laila Selleda Era, una marinera de Marruecos del siglo XV. Marianne William Shakespeare, la capitana del Caledonia, proveniente del siglo XV. James Jimmy Watt, piloto escocés del siglo XVIII, quien gracias a sus máquinas de vapor, pudo restaurar el Nautilus, al cual cambiaron el nombre y ahora se llama Caledonia. Y Iron Man como primer oficial, la identidad de este es desconocida. Como respuesta, estas se presentan de igual manera, mencionando que son Valkirias del Chigsal. La reacción de la tripulación fue extraña, no parecían conocer la palabra que acaban de mencionar. No obstante, Shakespeare sabía un poco lo que significa gracias a una explicación de Iron Man. Al parecer, en este mundo no existe tal cosa como el Chigsal y las Valkirias. Salen del Caledonia e intercambian inteligencia real. ¿Cuál es el propósito de su aventura? El propósito de Rita y Bianca es explorar el mar cuántico. Para ser precisos, buscar el anclaje de éter, un punto dentro del mar cuántico que une y ofrece estabilidad a diferentes burbujas. En otras palabras, puedes encontrar un mundo clonado totalmente similar al mundo real. Todo esto gracias a la tecnología Genius, que según Otto, solo puede utilizarse cuando se produce una distorsión espacio-tiempo, la cual ocurrió el 29 de febrero del 2012 en Groenlandia, ocasión que aprovechar nuestras protagonistas para viajar al mar cuántico. Al regresar al buque, estas chicas charlan de cuando Bianca era pequeña y ésta le da un regalo a Rita por su décimo séptimo cumpleaños. Rita lo acepta definitivamente, atesorándolo más que nada en la vida. De hecho, esa noche se tocaría con el regalo. Y eso lo prende. Shakespeare interrumpe y hace mención de su verdadera misión. En ese mundo, el continente europeo se encuentra bloqueado. Se dirigen a Gibraltar y observan un muro púrpura llamado el Muro de Asgard. El mínimo contacto con él ocasiona la muerte en humanos. Hablan sobre el origen del muro y repentinamente Shakespeare saca una espada antigua que se había encontrado por mera suerte durante un terremoto. Esta arma inútil es llamada Durandal. Más que un arma inútil, es un arma que funciona solo si el propietario es digno de ella y trae consigo las siete gemas de la virtud. Por lo que Shakespeare decide dársela a Bianca porque cree que es la elegida y podrá conseguir el resto de gemas, las cuales faltan seis. La gema del coraje ya la había conseguido Shakespeare. Cuando Bianca tomó la espada, cerró sus ojos y vio seis escenarios donde se encontraban las gemas. Flores floreciendo en nevadas fuertes, un ídolo deslumbrante, una ciudad rodeada de volcanes y crestas nevadas, el imponente centro de lanzamiento aeroespacial del Chicxal, una selva tropical y una isla ridícula con una estatua inclinada en la orilla. Bianca sintió un gran poder proveniendo de la espada capaz de conseguir el nivel de una Divine Key. Si ésta lograba conseguir las gemas, podría destruir el muro con la espada Durandal. Durante su plática, deducen que tal vez esta arma pertenece originalmente al mundo donde Bianca y Rita provienen, y justo cuando llegan al clímax de la conversación, son interrumpidas por Laila, quien había visto a un forastero aproximarse al Caledonia. Se dirigen al Caledonia y miran al vagabundo de lejos. Le dan alimento y Bianca decide interrogarlo para hacerlo parte de la tripulación. Este se presenta como el piloto alemán Manfred Albersch von Richthofen, conocido comúnmente como el Varón Rojo de la Primera Guerra Mundial. Bianca trata de convencerlo y en un descuido, ésta comenzó a hablar de su pasado desde que tiene memoria. Fue la sobreviviente de un ataque honkai masivo. Estuvo en varios orfanatos, su vida era triste porque no tenía memoria de nada ni nadie, hasta que la conoció a ella. Una valquiria amable y bondadosa llamada Ragna. Ésta le mostró la belleza de la vida y el trabajo de ser valquiria, sin duda una persona digna de admiración. Pero la tragedia llegaría en forma de noticia dos años después. Muratajimeco visita los orfanatos que Ragna frecuentaba e informa de la muerte de su capitana. Bianca acepta la muerte de su persona admirada como una lección y se inscribe en el programa de entrenamiento de valquirias del Chicxal a muy temprana edad. Una historia que al final convenció al varón rojo a unirse a la tripulación. Bianca habla con Shakespeare y deciden ir a Alejandría el día siguiente. A la mañana siguiente tienen un almuerzo cómico y finalmente llegan a Alejandría. Shakespeare les da 24 horas de vacaciones a toda su tripulación para que se divirtiesen en la ciudad y como hay nuevos reclutas a bordo forman equipos de dos integrantes Shakespeare y Miguel Manfred e Iron Man Bianca y Jimmy y finalmente Laila y Rita. Se dividen y comienzan a explorar. Bianca y Jimmy se encuentran con un robot policía el cual toma información básica de Bianca por ser nueva en la ciudad. Buscan un guión turístico el cual también es un robot. Esta le pide un dracma que es la divisa de esa ciudad e inesperadamente interrumpe una persona de apariencia sobresaliente y les explica lo que es el dracma y su valor en oro además de ofrecerse como guía por el valor de dos dracmas ya que ella sabe más que los robots. Se presenta con el nombre de Tails Homilides miembro de investigadores de las tres fuerzas de la gran biblioteca metafísica y filósofa confiesa que encontró a Bianca una persona interesante y quería charlar con ella por lo que les da el recorrido gratis después de todo ella es rica. Visitan varios lugares después de visitar la biblioteca siguen charlando hasta que se dan cuenta que Jimmy no está con ellas. Bianca y Tails comienzan a buscar en la biblioteca. Bianca se pone histérica por encontrar a su compañero y Tails le dice ¡Ey ey ey tranquila perra! Al parecer no se perdió sino que fue secuestrado. Recurren a una persona conocida como el curador y les informa lo sucedido con la persona desaparecida. Al ver que según los videos de vigilancia no ha salido de la biblioteca esta chica decide cerrar toda la biblioteca y comenzar una búsqueda exhaustiva además de presentarse como Catalina Michelangelo Bunarotti Miguel Ángel para los compas le pide a Tails que pida ayuda al detective consultor que se encuentra en el lugar una chica arqueóloga detective que se responde al nombre de Yana Francois Bolian Chang Bolian para los compas esta deduce que efectivamente fue secuestrado por medio de robots a control remoto la intención del secuestro sigue siendo desconocida para ayudar en la investigación se dirigen a ver al ayudante de Chang Bolian Nate un niño o niña o niñe o helicóptero apache la verdad es que no sé con una nariz más aguda que la de un perro el grupo en busca de Jimmy se dirigen al Caledonia para que Nate perciba el olor del desaparecido se encuentran con Rita y Layla a las cuales avisan de la desaparición de Jimmy Rita detiene a Bianca y le dice que para el bien de la misión es mejor que Bianca no continúe con la búsqueda de Jimmy y mejor deje a Rita hacerlo Bianca se cabrea y se aferra a la búsqueda Chang Bolian interrumpe y le dice a Rita que no tenga nada que temer ella cuidará de sus colegas Jimmy despierta solo en una celda y comienza a llamar a sus colegas escucha pasos del otro lado del muro y una persona con apariencia femenina lo libera y le pide que lo acompañe esta se presenta con el nombre de Alice y le habla sobre las instalaciones un gran laboratorio creado por un doctor renegado que fue deportado por su diferente forma de pensar los esfuerzos del doctor al final crearon a lo que Jimmy en ese momento veía una máquina autónoma con el nombre de máquina número 4 Alice es solo la interfaz de la máquina antes de explicarle el motivo del secuestro le muestra algo interesante durante el camino le platica que después de la muerte del doctor esta se quedó sin personal que le haga mantenimiento sin un mantenimiento correcto progresivamente morirá y ella quiere vivir al llegar le muestra una sala llena de máquinas el cual es su cerebro en resumen Alice secuestró a Jimmy para que le diese mantenimiento a su cerebro o incluso terminar con su vida así si lo creía necesario pero Jimmy se ofrece a ayudar a Alice una muestra que Alice ha pasado el test de Turing al mismo tiempo Bianca Nate y Chang Bolian siguen el rastro de Jimmy hasta encontrarse en un lago de azufre el mal olor del lugar estropea el olfato de Nate y esta se regresa por máscaras de gas para continuar la búsqueda mientras Bianca y Chang Bolian tienen una charla muy pesada sobre la guerra y la violencia de vuelta a Jimmy mientras este realiza el mantenimiento Alice le relata un cuento que el doctor solía narrarle a ella la historia de Alicia en el país de las maravillas de regreso a Nate esta se encuentra con Michelangelo y la presidenta de la asociación de gestión de la ciudad Nate informa de la situación y le indican a donde ir por máscaras de gas y personal militar armado luego tienen un encuentro con Shakespeare la cual identifica a esta presidenta como Mary Shelley tienen un discurso que la verdad no le entendí nada hasta que Iron Man revela su verdadera identidad Erwin Lena Schrodinger si te acuerdas de ella ¿no? ella que salió antes en un ay es ándale esa mera si no sabes quién es te recomiendo que veas el video de el origen de la antientropia esta comienza a hablar sobre robótica moral la espada Durandal y más cosas en una conversación innecesariamente larga de vuelta a Bianca y Shang Boliang estas se encuentran jugando un ajedrez algo extraño hasta que llega Rita a la par de Nate con máscaras de gas cilindros de oxígeno y soldados ah y Tails de colada ah y también el varón rojo mientras inician su búsqueda en el lago de azufre Alice sigue narrando el cuento de Alicia a Jimmy hasta que repentinamente sufre un ataque cibernético provocado por Scott Dinger esta cambia su interfaz de comunicación y vuelve a dar un discurso innecesariamente extenso así es capitanes y capitanas aquí les gusta hablar mucho y aquí se viene un flashback seis años atrás Shelley habla con un loco exiliado el cual se siente culpable porque las personas se rehúsan al progreso negándose a la experimentación fuera de la ética como poner un cerebro humano en un robot ya les dije que aquí les gusta tener conversaciones exageradamente largas y confusas pues eso hablan de progreso el test de Turing la ética y moral tecnología una gema mamalona y la inteligencia artificial de vuelta a Shelley en la actualidad estas se encuentran a punto de atacar al enemigo en una guerra informática mientras Chang Woyang inspira a los militares para que den inicio a la búsqueda e inician con el plan encuentran varios cadáveres causados por envenenamiento del azufre y los utilizan como información para descubrir el paradero de los secuestradores mientras Alice le explica a Jimmy la razón por la cual la base fue construida cerca de un lago de azufre es hackeada por Skodinger la cual planea apagar la máquina que consume tanta energía Skodinger toma el control total de la computadora y pregunta a Maricelli quien es Faust esta lo declara como el doctor Faust responsable de la creación de una supercomputadora usando cerebro humano razón por la cual fue expulsado de la ciudad y su registro fue eliminado para no ser recordado en otras palabras Faust el doctor loco después de saberlo Skodinger finalmente logra dar con la verdad el secuestrador de Jimmy es un discípulo de Faust que después de la ida del doctor este era incapaz de dar mantenimiento a la computadora por lo que secuestró a varios eruditos entre ellos Jimmy el cual fue rescatado por Alice de una fuga de gas en la que murieron los otros rehenes Jimmy es finalmente rescatado y tomado junto a Alice sin embargo su rostro no mostraba una felicidad que le diese libertad tres días después este caso fue llevado ante el jurado mientras Bianca y Miguel esperan a que termine el juicio al terminar revelan el veredicto que dio el juez el cual no fue tan malo como esperaban en resumen Jimmy se quedará a cuidar de Alice y como Marichelli entregó su gema a Shakespeare se necesitará más aún el poder de Alice para proteger la ciudad dato con el cual sabemos que consiguen otra gema del Durandal la gema sensorial después llega Shakespeare y Rita con un objeto algo peculiar después de que Durandal se le incrustase la gema sensorial este recuperó su habilidad para comunicarse así es esta espada es el mismísimo Durandal una Solsteel del viejo mundo de regreso al buque con un integrante menos y una nueva integrante más Bianca habla con su nueva arma lo cual Google la traduce como Xiao Yu pero su nombre es Durandal Durandal platica sobre su pasado este fue creado mucho tiempo atrás por los humanos los cuales lo llenaron de sabiduría de combate pero su propósito solo fue luchar cuando alcanzó su objetivo se desactivó y durmió por mucho tiempo cuando despertó dicha civilización había desaparecido y volvió a dormir cuando despertó se encontró rodeado de tribus bárbaras se cansó de ellos y volvió a dormir cuando despertó finalmente fue encontrado por una chica que le gustaba la fantasía pero no tenía amigos una chica perteneciente a los paladines de Carlomagno nada más y nada menos que el legendario caballero Roland antigua dueña del Durandal al terminar la charla Rita habla a solas con Bianca a la cual le dice que no deben involucrarse mucho con las demás personas que no olvide el objetivo de su misión sin embargo si Bianca hace lo que cree que es correcto Rita la apoyará y hay que echarle un buen ojo a esa misteriosa espada ya que ahora es propiedad de Bianca al día siguiente se encuentran a orillas de Azores y Bianca junto a Rita son llamadas para reunirse con el capitán del Caledonia estas tres se reúnen en la playa y Shakespeare les pide ayuda para realizar cierto ritual toman una olla llena de cenizas y la arrojan al mar acto seguido Shakespeare lee unas palabras de despedida y arroja el papel al mar una despedida al doctor Faust un favor que Shakespeare prometió hacer para Mary Shelley y hasta aquí la primera parte de esta novela visual en cuanto la novela sea finalizada la traeré inmediatamente al canal muchas gracias por ver este video y nada nos vemos en un próximo video hasta luego Chau 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 Chau